Hola que tal, hoy tengo para programar unos controles remotos para una Cadillac Escalade 2007 El proceso es bastante sencillo, lo que hay que tener es una llave y un control adecuado para el modelo Lo que hay que hacer es solo ponemos la llave en el switch y nos vamos a un position Y vamos a poner aquí, vamos a estar apretando varias veces hasta que nos aparezca lo que estaba mostrándose en la pantalla ahorita El press to relearn remote key o relearn remote key Y solo vamos a mantener presionado, vamos a presionar la palomita Va a aparecer la leyenda remote learning active Y vamos a mantener presionados el botón de lock y un lock por unos cuantos segundos en el control Hasta que se escuche un bip Ahí ya lo escucharon, este control ya quedó programado Entonces lo que hay que hacer es ya cerramos la llave, la quitamos Y nos aseguramos que esté funcionando el control Como pueden ver Y es bastante sencillo Amigos no olviden comentar en el área de comentarios Suscríbanse al canal si creen que está interesante el contenido que tenemos Y que tengan un excelente día Adiós Adiós